¿Cómo explicar la magia que tiene su manera de enamorar? Tan bella, me estimula su calor, su forma de caminar Es sensual hacia mí Déjate llevar por la música que incita Nuestros cuerpos no quieren parar Deja de luchar ¿Qué razón para que me ames? Nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, como controlar la cálida seducción que tienes cuando me das tus besos Aunque lo quiera evitar Mil cosas me harán pensar Que voy hacia ti Déjate llevar por la música que incita Nuestros cuerpos no quieren parar Deja de luchar ¿Qué razón para que me ames? Nuestro destino es así Suave, como me mata tu mirada Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como la brisa de verano Suave, como transportas al placer Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave, es el perfume de tu piel Suave, es el perfume de tu piel Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como la brisa de verano Suave, como transportas al placer Suave, son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Suave 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 Tu Suave 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 Suave